Al Ministerio de la Cultura, un regalo que se trae aquí. Bueno, gracias. Agradecerle a la almirante Paul Gilman. Sin su presencia, sin su insistencia, sin su lucha, no habría roca, roca en este país. De verdad. Roca, roca, de verdad. Gracias a todo el equipo de trabajo, a los fotógrafos, a los sonidistas, a los caneadores, a los lucritos, que ellos son parte de este rock también. Hasta el siempre, pues. Y... Y... Gracias a ustedes de nuevo. Mi familia, los quiero que joden. La lluvia, era responsable de tantas cosas. Esa canción se escribió en el año 60 en el año 62. Diez años después la pudimos grabar. Hoy, hoy, hasta el sol de hoy. Qué placer. Pueden cantarla y escucharla usted. De verdad. Cuando era un niño y veía caer la lluvia, no me dejaba una bendición para todos los niños. No sé precisamente lo que sentía. Solo sé que ahora es igual. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay niñas que a la homeland risk. Pero tú sabes que iría caer en la vida. A vosotros no pasaba la lluvia, Me debes hacer un poquito ¿Qué tal? No ases thiago. y tal vez entonces en mi pieza la lluvia es triste y más si hay tristeza algún pasillo por llegar la lluvia es fría y más si te das cuenta de que tu alma nunca va a escapar cuando llueve no es que llueve es que Dios aprende a llorar y cuando llueve más te quiero y cuando llueve tú no estás ya son tus ojos y no es mi tranquilidad lluvia es esta canción sin otra canción sin terminar por tu culpa el aplauso para usted tu trazo busca una boda un poquito Le habrá de un rato de mí Dile que yo sé que en mayo Su cuerpo yo he de dormir Dile que de nada vale amar Sin compartir Una cama o un sueño A vivir Dile que yo no sé decir Lo que yo no sé decir todavía Porque ahora cuando llueve Sé que en donde tú estés Me tristes un poquito Y te tomas otro grito de café Y que cuando llueve No es que llueve Es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve Y cuando llueve Más te quiero Cuando llueve No esperas Es la lluvia De Caracas Lluvia sobre mi ciudad Lluvia Lluvia que ha tumbado a cerros Lluvia que me enterrará Es la lluvia de San Antonio Y a la casona nos trajo a cantar 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 Gracias. Gracias por estar apoyando el rock que nunca morirá.